Santiago y que contradicción llegar a casa sin motivación y que hay de más pasar los días en esta rutina y vivir pagando deudas por montón y que hay de más y que hay de más si cansado ya no escucho ni tu voz y dónde estás si la televisión está encendida si llevas puesto el mismo camisón y dónde estás y a dónde vas si no nos quedan fuerzas para hoy ni para hacer el amor Santiago con su ruido, con su gente con sus noches y toda su distorsión me llama la atención que poco luce la conversación será que ya me estoy acostumbrando que necesito el ruido alrededor y en cosas del amor el serte fiel no es una condición y que hay de más pasar los días en esta rutina y vivir pagando cuentas por montón y que hay de más y que hay de más si cansado ya no escucho ni tu voz y dónde estás si la televisión está encendida si llevas puesto el mismo camisón y dónde estás y a dónde vas si no nos quedan fuerzas para hoy ni para hacer ni para hacer el amor Santiago está más turbio que otros años Santiago está más turbio que otros años